¡Suscríbete! 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 de peje gordos, los barrios, los caserillos, todos son iguales, siempre hay un chota, mil anormales, el punto es los rifles, enemigos, los federales, cuando hay problemas, nadie sabe. Primero la mujer era el culo, el bichote del gante del chulo, el mundo es tuyo, la pendeja es que todo el mundo piensa como tuyo, todo el mundo quiere buscarse lo suyo, es que empiezan los murmullos, peleando por fleja, por chavo, por droga, y dicen que por el orgullo, te clavan las evas, te matan de espalda, esto es una selva, aquí nadie te salva. Muchos aspiran llevar este tipo de vida, y las opciones no varían, y la pobreza me obliga, no toleramos listería, tienen chote en la boca, si eres copelón en la barriga, muchos dicen que son líneas, pero se huida, dicen cerca y todavía no has visto la avenida, calma la mandíbula para la chica, usted no tiene corazón ni en el día de esa palabra.